Música Él es una, ha sido una gran personalidad de la lucha democrática en toda América por eso es justo que me han hecho el clínico, el honro de participar de él junto con otros exmandatarios de América que era un acto de reclutación democrática en el pueblo panameño acompañando los restos de una gran figura y honrado a su mejor Pero también hay que implementar planes oficiales en caso que llegue a los más necesitados Hoy sigue la pobreza lamentablemente, este es un mal de América Latina todos los gobiernos tienen programas para enfrentar la pobreza A veces esto se disfraza con estadísticas y se dan cifras de empleo que no son reales o de disminución de la pobreza que no coinciden con la verdad Lo cierto es que hay que pensar en los seres humanos que la sufren a los niños que la padecen, a la familia que se ve afectada y así que tenemos problemas de distribución del ingreso y de altas tasas de desempleo En Argentina por ejemplo se dan cifras de desempleo muy bajas pero esto comprende un programa de distribución de subsidios familiares, juveniles, etc. Por lo cual esas personas no buscan trabajo, pero no están trabajando Entonces hay una distorsión de la seguridad de la vida Quienes ocupan, como hemos ocupado la presidencia en un país como se decima expuestos a la enfermedad como que también precisamos un buen estado de salud Lo que tiene la presidencia es La presidenta es un sistema de diagnóstico favorable Ha sido operada con éxito y no afecta en nada su tarea Pero tiene difícil por el gran respaldo popular que obtuvo en la última elección Por eso todos les deseamos pronto la liberación y la mayor suerte en su gestión Pertenezco a los partidos de la oposición pero este es nuestro sentimiento para bien del país y el espíritu democrático que debe permanecer